Lejana y cercana. No hay nada más importante que la familia. Yo soy de Biasi, una pequeña ciudad a 300 kilómetros de aquí. Y cuando era estudiante soñaba con poder abrir... La señora Gardiva, como siempre, está a la altura. Claro que sí. El activo más valioso de nuestro estudio de arquitectura. Hoy no inauguramos una biblioteca, sino un verdadero club familiar. Y doy las gracias a Novgorod por encontrar un lugar para este edificio y a la administración por ayudar en la construcción. Gracias. 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 Hola. Hola, mamá. Gracias. Soy Lisa, por favor, ayúdame. Mami, por favor, perdóname por perderme. Bueno, no te perdiste. Tu madre se descuidó. Dejó a la niña sola. La puso usted en peligro. Tomaremos acciones legales. Tomaremos acciones legales. Sección 156, negligencia del deber maternal. Sí, es verdad. La culpa es mía. Hija, por favor, no vuelvas a irte sola. No te subas sola al autobús. Sí, mamá. Pero tú siempre me enseñaste a dejar pasar a las ancianas. Tú misma ayudaste a subir a una anciana. Sí, y las puertas del autobús se cerraron de golpe y se fue, y me asusté y corrí a la otra parada. Entonces salí por el otro lado para buscarte y solo me perdí. Sí, nunca jamás volveré a dejarte sola. Nos tomaremos de la mano fuerte, fuerte. Así, incluso en casa. Por supuesto. Espera un poco. Este señor nos dirá lo que pasará ahora. Probablemente tendremos que completar algún papeleo. Abrirán un caso contra nosotros. De acuerdo. Solo váyanse. Considérenlo un pequeño susto y una advertencia verbal. Muchas gracias. Me salvaste, tía Sofía. ¿Dónde está tu madre? Se fue. ¿Te dejó sola? Pero llegará pronto. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de casa? Un par de días. Tres días y medio. ¿Has venido a buscar a tu madre? Ajá. ¿Sola? Bueno, no es difícil. Primero tomé el tren. Luego tomé el tren vía. Y luego, la verdad, me perdí. Estaba enojada. Lloré. Y entonces vino la policía. Les di tu número de teléfono. El usuario no está disponible en este. ¿Y tu papá? ¿Te dejó salir sola? Papá está enojado con mamá porque están divorciados. Papá quiere quitarle la custodia a mamá. Por eso no le puedes decir nada. Me llevará a su casa y ahí está la tonta de Galia. La verdad, no quiero encontrármela porque ella me cae mal. ¿Quién es Galia? Su nueva novia. No quiero vivir con ellos. Te entiendo. Vámonos. ¿Vamos a tomar un helado? ¿Tu madre te deja comer helado? Mi madre me deja hacer todo. Ajá. ¿Quién lo duda? ¿Tú también crees que mi mamá no me cuida bien? Todo el mundo la regaña. Liz. No. Creo que tu madre es la mejor madre del mundo. ¿Lisa qué pasa? Me extraño mucho a mi mamá. Tranquila. Seguro que ocurrió algo. Volverá pronto para explicarnos lo todo. Pero, tía, ¿y si le pasó algo malo? Seguro que la encontraremos. Todo irá bien. No llores, mi niña. Espera, voy a cerrar el auto. ¿No le dijiste a la abuela que mamá no está? La abuela está vieja y mi mamá me prohíbe preocuparla. Tampoco puedo decírselo a la tía Yana. Oh, vaya. ¿A qué se debe la llegada de una celebridad urbana a nuestro pueblo? Hola, tía Yana. ¿Decidiste reconciliarte con tu hermana? ¿Y qué pasó? ¿Olga te dejó a la niña? Vinimos a ver a la abuela Elena, tía Yana. Gracias, por cierto, por cuidarla y dejar que se quede contigo. Se mantiene a la defensiva como si estuviera en un matorral. Pero no me rindo. Hice tarta de cerezas. Si entran, les daré un poco. ¿Entras a casa de la tía Yana por una tarta? Ven conmigo. Come una rebanada primero y luego llévale a la abuela. Bien, vamos. Ahora no, Yana. ¡Ay, mi Sofía! Abuela. Es un día festivo y no me acuerdo. Es el Alzheimer del que estamos hablando. No, abuela, no es día festivo. ¿Te encuentras bien? ¿Y entonces qué ha pasado? Solo vienes aquí en las grandes fiestas. Y solo por un par de horas. Me das lindos regalos y mucho dinero. Y luego te vuelves a ir. Abuela, estoy segura que tú me entiendes. No, no lo entiendo. No quiero entender. Las quiero a las dos. Y no puedo tomar partido. Arrancar a una de mi corazón por la otra. Por cierto, ¿dónde está la otra? ¿Sabes dónde está? ¿Cuánto tiempo lleva afuera? Cuatro días. Ay, eso es un récord para ella. Ella nunca había dejado a Lisa sola por más de un día. Y la llamaba todo el tiempo. Y ahora su teléfono está apagado. Quería ir a Nóporo, a un concurso de canto. Se estaba preparando para ello, pero luego cambió de idea porque en el restaurante no la dejaban salir. Y si fue algo impulsivo, ella es muy apasionada. Como el temperamento de su madre. Abandonar a su hija tan fácil. Abuela, lo siento. Sí, lo siento. Me estoy haciendo vieja para cuidar de Lisa. Pero no necesitaré tu ayuda por mucho tiempo. El usuario no está disponible. ¿Dónde estará tu madre que no tiene cobertura? Aquí tenemos muy buena cobertura. Seguro su teléfono no tiene batería. Pero no he podido contactarla desde ayer. Y tendremos una reunión de padres y maestros. Quiero que me digas, ¿qué fue lo que te dio de almorzar hoy? ¿Pizza otra vez? Tomamos sopa. Posh. Sí, claro. ¿Y almorzaste en casa? Ajá. ¿A qué hora? Por la tarde, a las dos. ¿A las dos? Mentirosa. A las dos vi a tu madre en la tienda. ¿En cuál? En ninguna. Era mentira. No tienes idea de dónde está tu madre. ¿A quién estás llamando? Tu padre debe saber que estás con tu tía y que su ex no aparece por ningún lado. Yana, no, no hace falta llamarlo. Yana. Por favor, por favor. Artyom, buenas noches. Soy Yana. ¿Qué pasa? Lisa, ¿cómo va todo? Papá, no te preocupes. Mamá volverá pronto. Hola, ¿qué tal? Sofía. ¿Puedo pasar? No has cambiado nada. Sí, he cambiado. No te imaginas cuánto. ¿Cuánto hace que no nos vemos? ¿Ocho años? Sí, pero eso fue en una vida pasada. Cuando éramos jóvenes, enamorados y además tontos. Bueno, yo fui la que terminó siendo la tonta. Eras perfecta. Y yo cometí un error. Sí, claro. Te acostaste con mi hermana dos días antes de nuestra boda. Y ella quedó embarazada. ¿A quién no le pasa? ¿Estás aquí para ver a Lisa? Entonces ve con ella. ¿Qué pasa? Papá, por favor. Tengo mi propia habitación aquí. Y la escuela está cerca. Y tú me ves a media hora en autobús. Yo te llevaré en mi auto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me puedo quedar con la tía Sofía? Hasta que vuelva, mamá. Puedes. Puedes hacer cualquier cosa. Siempre y cuando sonrías. ¡Genial! ¡Bien! Cuando mamá llegue, nos sentaremos y hablaremos seriamente. ¿De acuerdo? Ajá. Una princesa durmió en su torre durante muchos, muchos años. Un día, un ave entró volando por la rendija de la ventana entreabierta. El ave era muy lista. Se dio cuenta de lo infeliz que era la princesa. Voló hasta el príncipe y cantó bajo su ventana día y noche hasta que él la siguió. Cuando el príncipe vio a la princesa, se dio cuenta de que él había amado toda su vida. El príncipe besó a su amada y ella despertó. Y vivieron mucho tiempo. Tuvieron muchos hijos y se convirtieron en la familia más feliz del mundo. Es todo lo que pude encontrar en el refrigerador y no era mucho. ¿Tienes hambre? No, gracias. No tengo ganas de comer ahora. ¿A dónde vas? Al restaurante. Buen provecho. Te espero. Buen provecho. Olga. Disculpe, ¿se encuentra bien? No. No estoy bien. No estoy bien en absoluto. Disculpe, por favor. Es muy importante para mí saber dónde está su cantante principal, Olga Cardiva. Dejó el trabajo hace tres meses. ¿Por qué? Porque hizo un escándalo. Dijo que se merecía algo mejor, rompió la vajilla y nos deseó que ardiera el lugar. ¿Sabes si tuvo algún problema en su vida personal o...? ¿Va a pedir algo, señorita? Si no, libera la mesa. Por favor. ¿Sabías que Olga dejó su trabajo? Ahora también está desempleada. ¿Por qué decía que iba al trabajo todos los días? ¿Qué era lo que le pasaba últimamente? No tengo ni idea. Ella y yo hemos estado en guerra fría desde el divorcio. Algo malo le pasó. Puedo sentir que algo pasó. Siempre la he sentido. Quiero decir, nacimos con siete minutos de diferencia. Pero sigo siendo mayor. Tengo que cuidar de ella. Iré a la policía. Ajá. Y entonces ella volverá y tendremos a las autoridades de bienestar infantil viniendo a quitarle la custodia. ¿No sería bueno para ti? Lisa no me perdonará. Ella pensará que yo lo organicé y de esta manera puedo chantajearla para llegar a un acuerdo. Y así Lisa podrá vivir conmigo y con Olga. ¿No le importaría tu prometida? Es idea de Galia. Es una mujer de mundo. Entiendo. No entiendes nada, Sofía. ¿Podemos hablar? Por favor. Estoy cansada. Me voy a la cama. Me voy a la cama. Me voy a la cama. ¡Mira su cabello! ¡Mira su cabello! Lisa, eres increíble. Sé que tu madre está muy orgullosa de ti. Y yo te adoro. Corre. Es muy expresiva. ¿No crees que fue Olga quien alteró los nervios de la niña con su excesivo nerviosismo? ¿Lo dices como su tía abuela o como la directora? Como directora, yo no hablaría contigo. Pero como soy tu tía y, por supuesto, más sabia, te invito esta noche. Organice una fiesta de té. Vendrán las mejores damas de la ciudad. Temo que no soy lo suficientemente dama para tal evento. Eso no es importante. Mis amigas pueden saber dónde está tu hermana Olga. ¿Podrías no hablar sobre nosotros? ¿Sabes qué, cariño? No se sabe lo que tu hermana está tramando ahora mismo. Sus locuras podrían manchar la reputación de mi familia y la carrera de mi marido. Estoy segura de que el alcalde está a salvo. Pues si no vienes, me ocuparé yo misma. Estoy segura de que descubriré algo desagradable. Y créeme, no me lo callaré. Mejor ven. Empieza a las seis. Y no llegues tarde. ¿Tiene una foto de Olga Gardiva? Sí. Esta servirá. Enviaremos solicitudes a las estaciones de tren y aeropuertos hoy. La buscaremos con las cámaras de la ciudad, pero no será rápido. Gracias. Espero que la encuentren rápido. Por favor, firme aquí. Dígame, ¿es posible iniciar una investigación informal por ahora? ¿No abrir un caso? ¿Habla en serio? ¿Ha visto demasiados programas de detectives? Soy una investigadora policial. No un detective privado. Bien. O hacemos esto legalmente, o no me haga perder más tiempo. Que tenga un buen día. ¿Sí? No. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fifi? ¿Eres tú? Solo me llamaban así en el colegio. ¿No me reconoces? ¿Y así? ¡Kudriash! ¡Glif! El mayor Kudriat se ve en persona. Bueno, has cambiado. ¿Qué? Ya no estoy corriendo como un salvaje, ¿verdad? No, no me refería a eso. De alguna manera, has madurado. Será mejor que me digas qué haces aquí. ¿Recuerdas a mi hermana Olga? Desapareció. Esperaba ayuda aquí, pero tenemos que hacer una denuncia oficial y no podemos hacerlo. Temo que Olga se meta en problemas. Ven conmigo. Vamos, vamos. Olga Gardiva no compró pasaje de tren. ¿Se puede llegar a Novgorov en otro transporte? Sí, por eso pedí las grabaciones de seguridad de la estación de los últimos cinco días. Y me puse en contacto con ellos para que revisen los hoteles. Y que los bancos envíen todas las transacciones de las tarjetas. Glyph, muchas gracias. Sofía, quiero disculparme por no haberla escuchado. No sabía que tenía un protector tan poderoso. ¿Era la chica más guapa de toda la escuela? Gracias. Sí. ¿Y todos los chicos se peleaban por ella? ¿Te peleaste? No me peleaba. Ni siquiera socializaba con nadie. Venía de un orfanato, así que no sabía cómo comportarme con la gente. Fingía ser sordo mudo para toda la escuela. Menos mal que ya llegaste a mi confesionario. Debe ser genial enamorarse. Ver a esa persona pasar junto a ti, preguntándote cómo te mirarán esta noche. ¿Sabes? Vengo de una familia de militares. Nos mudábamos todo el tiempo y fui a diez escuelas diferentes. Así que no tuve tiempo de enamorarme. No podía ni recordar los nombres de mis compañeros. Lástima que no me enamoré. Nunca olvidas la primera sensación, ¿verdad? Dime, ¿sentiste algo hoy? ¿Sabes qué? Un policía no tiene corazón. Solo una mente fría y unos puños fuertes. Entonces todavía no soy una policía de verdad. Sí, aún puedo sentir algo. ¿Buscas esto? Sí. Gracias. Ya estábamos esperando. Solo quería hacerle saber que la búsqueda de mi hermana está ahora en manos de profesionales. Así que su ayuda ya no es necesaria. Muy bien. Pero puede que necesites ayuda cuando vuelva. Porque va a tener que cambiar. Y eso no es nada fácil. Es mejor hacerlo con gente que se preocupa alrededor. Sírvete. ¿De qué estás hablando? Hace mucho que no venías. Hay muchas cosas que no sabes. Olga ha estado bebiendo últimamente, teniendo aventuras. Francamente, había que temer por todos los hombres de la ciudad. Como era de esperar, su marido no soportó sus engaños. Dicen que ella salía del restaurante cada día con una nueva cita. No me sorprende. Vestida así, como una prostituta barata. Chica, seamos más suaves, más amables, más gentiles. Aún así, Olga no tiene la culpa. No es fácil luchar contra los genes. Ninguna de ustedes tiene derecho a juzgar ni a mi hermana ni a mi madre. Buenas tardes. ¿Lo ven? Son los genes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por fin llegas. Te estaba esperando. Hola. ¿Qué tal tu día? Todo bien. ¿Tienes hambre? Es completamente idílico, como en los anuncios. No es frecuente esa clase de idilio aquí. Maxime está cada vez más metido en su trabajo, llegando a la casa a la medianoche. Diana parece contenta con todo. Bueno, con el marido sí. Pero con todos los demás, siempre está al límite, siempre... siempre me está regañando. Olga no le gusta. también se ha estado metiendo con mi Masha toda su vida. Pero al menos hay una razón para eso. Maxime quería casarse con Masha primero. Pero ella se negó, así que se fue con Yana. Olga se parece tanto a nuestra madre. Tal vez Yana todavía la ve como una rival. Qué rival, por el amor de Dios. Llevan casados más de 30 años. Abuela, ¿y si mamá huyó del acoso de Yana? ¿Por qué no nos llevó con ella entonces? Bueno, fue duro para mi Masha. Ustedes crecieron sin padre. Yana siempre estaba repompuñando que su prima tuvo un bebé de quién sabe quién y apareció una oportunidad de empezar de cero. Un buen marido podía tener hijos con él. Ella misma escribió que tenía una nueva familia, así que el amor lo eclipsó todo. ¿Lo entiendes? La verdad es que no. Mamá nunca mencionó este amor antes. Ella escribió cartas y prometió volver. Y luego un día, lo siento, adiós, ¿cómo pudo hacer eso? Ustedes eran casi adultas y Masha sabía que yo cuidaría de ustedes. Sí, lo intenté con todas mis fuerzas. Lo sé, abuela. Pero nunca quisiste encontrar a mi madre. Ella es tu única hija. ¿Pero realmente crees que no lo intenté? Bueno, por supuesto que busqué a Masha, pero debe haberse mudado al otro lado del país y cambió su nombre. Hizo lo que pudo para hacer borrón y cuenta nueva. No quería que la encontráramos y... y yo respeto sus deseos, incluso si no estoy de acuerdo con ellos. ¿Tal vez Olga se escapó también, como mamá? no digas tonterías. No digas tonterías. Lisa, no comas tan deprisa. Quiero irme a la cama para que mamá llegue antes. ¿Cómo vamos a celebrar tu cumpleaños? Mamá lo organizará todo. Ella me había prometido una fiesta en el palacio. Yo seré la princesa y ella será la reina. Vestidos dorados, coronas y purpurina por todo el jardín. Y en la noche encenderemos velas y comeremos tarta. Estupendo. Lisa, ¿y... si mamá no puede venir? Claro que vendrá. Nunca me engaña. Gracias. Buenas noches, tía Sofía. ¿Dónde estás, Olga? Te he echado mucho de menos. Estoy en Novgorod. Iré a ver a Lisa. No te olvides de desearle feliz cumpleaños mañana. Prepara una tarta. Estaré ahí si no me mandan a Moscú. Imagínate, he pasado la primera rona del concurso. Genio y figura. Y participaré en el rodaje de la capital. Debo ir inmediatamente. Lo siento, tengo que correr. El usuario no está disponible en este momento. Tiene que correr. Como siempre. Sí, Glib. Hola. Estoy muy avergonzada, pero creo que Olga apareció. hola. Hola. Deja que te ayude. Ya terminé. ¿Hiciste todo esto tú sola? Es precioso. Sofía, vine a preguntarte. ¿Segura que Olga escribió sobre el concurso Genio y figura? Por supuesto. ¿Por qué? Llamé a los organizadores, tanto de Novgorod como de Moscú. Olga Cardiva no está en la lista. Bueno, tal vez se inventó un alias. Aseguran que se comprueban los datos del pasaporte de los participantes. ¿Estás diciendo que Olga mintió? ¿Que no vendrá la fiesta de cumpleaños? Realmente espero equivocarme. Puedo ver lo preocupada que estás. Recuerdo que estaban muy unidas en el instituto. Sí, ¿sabes? Mientras vivía sola todos estos años, siempre imaginaba que Olga estaba ahí, pensando en lo que ella me aconsejaría en tal o cual situación. Honestamente, hoy lo único que quiero es ver a Olga más que nada en el mundo. Entiendo. Hola a todos. Hola. Te presento a Galia, mi prometida. Es un placer. Sofía es mi... La tía de la cumpleañera. ¿Vamos a comer? No me gusta este asunto de Olga Gordiva. Algo no está bien aquí. Tenemos que ponerle a la lista federal de buscados. Siempre me dejas con hambre. De acuerdo. Yo me ocuparé de las órdenes y tú del teléfono. Un, dos, tres. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querida Lisa. Silencio, silencio. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, Lisa. Feliz cumpleaños. Te traje estas flores de mi jardín. Aquí tienes. Y te deseo perseverancia y paciencia para que algún día puedas cultivar flores tan hermosas como estas. Te trajimos un regalo, cariño. Es una enciclopedia y tiene respuestas para todo. Puedes preguntarle al libro lo que quieras. Pregúntale. ¿Sabe cuándo llega mi mamá? Es precioso. Espera, no lo cortes. ¿Dónde está Lisa? ¿Dónde te escondes, pequeña? ¡Lisa! Hola, ¿qué haces aquí? Sal, ¿por qué te escondes? Mira qué tarta te hemos traído. Ahora vamos a comerla. ¿Quieres? No quiero si mi mamá. Tengo que esperarla. ¿Qué será este hermoso regalo que nos trajo el mensajero? Es de mamá, supongo. Mira qué tableta tan bonita. ¿Es lo que querías? ¿Te gusta? ¡No lo quiero! ¡No quiero nada! ¡Les digo que me dejen en paz! Está pasando de nuevo. Olga huyó como mamá. Ahora solo enviará regalos. Yo compré la tableta. Pensé que sería mejor por si Olga no venía. He leído en internet que todos los niños quieren una tableta. ¿No decía que necesitaban una madre? Sabes, siempre he fingido disfrutar de los regalos de mi madre. Podía ver lo disgustada que estabas. Olga ni siquiera quería abrirlos. Sentía pena por ti. Pensé que no era culpa tuya. Mamá te abandonó igual que nosotras. ¿Recuerdas que mamá también nos enviaba las cosas más caras? Solo que sus cartas eran más preciosas que esos regalos. Sí, Olga siempre se iba cuando leíamos las cartas de Masha. Ella no escuchaba. Ella es tan especial. ¿De verdad era tan difícil para ella llamar a Lisa hoy? Te estoy diciendo que abras. Lisa, tengo que derribar la puerta. ¡Arteon! ¡Arteon! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Mi paciencia se está agotando. Su nieta ha cometido un grave error. Ni siquiera vino al cumpleaños de su hija Lisa. Me llevo a mi hija y punto. Arteon, cálmate. Lisa ya está teniendo un día difícil. Está estresada. Solo vas a lastimarla más. Sofía, bueno... De acuerdo, si piensas así... Un momento. ¿Es Olga? No, mi jefe. ¿Hola? Bueno, me tomé el día libre. Terminaron. Sí, lo sé. No quiero decepcionarlo. Nuevo proyecto. Me llamaron para ir a trabajar. De acuerdo. Tú irás en Ofgrod. Yo me llevo a Lisa. Es una pesadilla. No puedo dejar a Lisa. Y no puedo perder mi trabajo. Hagamos esto. Me quedaré con ustedes temporalmente. Para que Lisa pueda acostumbrarse a un entorno familiar. Ella y yo nos convertiremos en un equipo. Y luego nos mudaremos a la otra ciudad. El único pensamiento acuerdo en todo el día. Entiéndelo, tengo que quedarme aquí. No puedo dejarla sola. ¿Pero por qué tienes que quedarte aquí? No lo entiendo. Porque aquí está mi hija y tengo que estar con ella. Entiéndeme, por favor. Su mamá desapareció. No sabemos dónde está. Está bien, pero consideremos otra opción, por favor. Llevémosla con nosotros. Puede venir con nosotros. No. Muy bien pensado. Admiro eso. Eres buena interpretando a la oveja ingenua. Me pregunto dónde vas a ponerlo. ¿En tu dormitorio o vas a torturarlo primero? Yana. ¿Quieres callarte? ¿Por qué no haces algo con tu marido? Aunque no lo creas, estamos muy bien. No hay nada que hacer, de verdad. Hemos alcanzado la armonía perfecta y volamos felices por la vida. Cariño. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡Gracias! Siento haberte despertado. No estaba dormida. Nuestra canción, ¿te acuerdas? Sí, la recuerdo. Estaba sonando en la estación de tren el día que vine de vacaciones. Te tropezaste conmigo y casi me tiras. Y en vez de disculparte, me llevaste a casa. Ah, sí. Los encuentros son lo más romántico del mundo. Sigo intentando imaginar cómo habrían salido las cosas si no te hubiera decepcionado. Entonces Lisa no existiría. Es preciosa. Tienes mucha suerte de tenerla. Y te miro y quiero estar en la estación de nuevo para derribarte y repetirlo todo. Pero mañana me habré ido. Y la vida volverá a ser como antes. No, no quiero. No me siento bien así, ¿sabes? Todo lo que quiero, lo que quiero realmente es mirarte. Todos los días. Sofía, no soy idiota. Puedo ver que estás sufriendo. Pensando en ello todo el tiempo. Incluso si fuera así, no cambiaría nada. Lo siento. ¿Puedo ir contigo? Por favor. No te molestaré, te lo juro. Bueno, mi niña, no funciona así. Estaré trabajando todo el día. Pero definitivamente vendré a verte el próximo fin de semana. Hola. ¿Encontraron a Olga? Como que muerta. El cuerpo fue descubierto. Por excursionistas. Casualmente, bajo un puente abandonado. Hay signos de suicidio y múltiples traumas. ¿Está preparada? Olga. Vamos, nieto. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Todo está bien. Lejana y cercana. Lejana y cercana. Cuando muera, ¿podré ver a mi mamá? Seguro. Pero aún tienes mucho que hacer aquí. Vas a vivir mucho, mucho tiempo. Y mamá te mirará y será feliz. Creo que ella te está mirando ahora. ¿Y papá también va a morir? No, claro que no, cariño. Papá solo está enfermo, pero pronto saldrá del hospital y se recuperará. Y siempre, siempre estará contigo. ¿Y tú, estará siempre aquí? Nunca te dejaré. ¿Qué tal? Paso todos los días pensando en eso. Me estoy volviendo loca. Olga no pudo haberlo hecho. No la conocían. Ella amaba la vida. Nunca se rendiría. Nunca abandonaría a Elisa. Sofía, cálmate. Ven, siéntate. Ya he reclasificado el caso. Creo que alguien simuló un suicidio, excepto que no hay pruebas. Sí, pero hay pruebas circunstanciales. Olga no tenía teléfono y los mensajes que recibiste fueron escritos unos días después de que muriera. Hemos puesto una fecha a su muerte. Y quien los envió quería que pensaras que Olga se había ido. Su teléfono está apagado, pero en cuanto lo enciendan, lo rastrearemos. Sí, el asesino no esperaba que encontraran el cuerpo. Y empezó a cubrir sus huellas. ¿Quién haría algo así? ¿Qué clase de monstruo? La mayoría de las veces estos crímenes son por asuntos personales. Su hermana era una mujer joven y guapa. No, Olga no había salido con nadie desde el divorcio. Quizás no quería que su familia lo supiera. ¿Miedo o vergüenza de su amante? Hay que hablar con sus compañeros. Yo estuve en el restaurante el otro día. Estaba tratando de averiguar algo. Y tal vez estoy exagerando, pero pensé que el camarero estaba raro. Había algo que no me estaba diciendo. Vámonos. Yo traeré los formularios. Nina, no hace falta. No necesitamos asustarlos con una multitud. Será mejor que revises las imágenes de seguridad de nuevo. Vámonos. A Olga siempre le gustó cantar. No necesitaba elogios ni fama. Le gustaba cantar cuando estaba sola. ¿Es él? Sí, él. Hola. ¿Le gustaría ver el menú? Quiero verlo. ¡Espere! ¿Qué demonios estás haciendo? Golpear a un hombre por nada. Solo hice pedidos con tarjeta y me lleva el dinero. ¿Qué dices? Bueno, tenemos un 10% de descuento si pagas con tarjeta. Así es como funciona. Quiero preguntarte sobre la señorita Olga Gardiva. Ella no era parte de nuestro negocio. ¿Por qué se meten con la chica muerta? ¿Qué? Es su hermana, ¿no? Se quejó de mí. Nunca le puso un dedo encima. La cuidé lo mejor que pude. ¿Estabas saliendo con ella? Yo la quería para mí. Y no soy el único aquí. Todos los hombres coquetearon con ella. El gerente dijo que si no quería ser su amante, la sacaría. ¿Y ella? Renunció. Daría cualquier cosa para que estuviera viva ahora mismo. Aunque no fuera conmigo. Aunque fuera con ese del jeep. ¿De qué jeep hablas? Un hombre venía por ella una vez a la semana. No salía del auto, así que era difícil de ver. Jeep caro, vidrios polarizados. Un auto de alto estatus. Olga estaba completamente mal esos días y se iba con él como si fuera a ser ejecutada. ¿Tienes la matrícula? La matrícula estaba sucia, como suelen tenerla los criminales. Abuela, te traje algunos libros nuevos. Sí, ahora no puedo leer libros. Las letras saltan delante de mis ojos. Abuela, escucha. ¿Viste algún auto negro que venía a recoger a Olga últimamente? Quizás a dejarla o a llevársela. Yo sabía que no acabaría bien. ¿De qué hablas? Lo sospechaba. Desde hace tiempo empezó cuando Olga se casó. Arteoma a veces la dejaba venir a mi casa. Ella mentía sobre quedarse hasta la mañana. Salía toda la noche. Volvía al amanecer y lloraba. Intenté hablar con ella, pero ella decía que estaba bien. Es mi culpa por no haber ido tras ella. Debe haber sido un sentimiento fuerte. Y puede que no pudiera soportarlo. ¿Crees que eso fue lo que la mató? ¿Ese sentimiento? Creo que un hombre la mató, abuela. Un hombre muy malo. Sofía, espera. Tengo que decirte algo. Iba a involucrarme, ya sabes. Contratar un cuidador. Llegar a un arreglo con el hospital. Pero me di cuenta de que es un tema delicado. Por tu relación con él. No sé de qué estás hablando. Comprendo perfectamente a Galia. Cuando se enteró de que habían dado de alta a Arteom, hizo inmediatamente las maletas y se marchó el mismo día. Es una mujer joven y guapa. ¿Por qué debería sufrir con un inválido? Por suerte aún no se habían casado. ¿Quieres decir que Arteom se quedó solo? Por favor, no finjas que no lo sabes. ¿Arteom? 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 ¿Estás loco? No puedes beber ahora. Estoy avergonzado. Me quiero morir. No quiero vivir. Arteom, no dejaré que te rindas. Toma, bebe un poco de agua. Ven. Vamos a arreglarte y a empacar tus cosas. Nos vamos de aquí. Cuidado. No doy más que problemas. Ahora también te quité tu habitación. Estarás más cómodo aquí. Me quedaré por un tiempo en el salón. Cuando ella y yo nos casamos, vivíamos en esta habitación. Sigo tratando de recordar cómo era. Con que éramos felices porque peleábamos y mi mente está en blanco. Nada a lo que aferrarme. Qué rápido se desvanece todo. Es como si Olga nunca hubiera existido. ¿Cómo te fue en la escuela? Tengo miedo. ¿Y si yo también olvido a mi madre? ¿Su cara? ¿Cómo me abrazaba? ¿Cómo reía? ¿Qué pasa, cariño? Cuando quieres mucho a alguien, sus recuerdos se hacen más brillantes con el paso de los años. Y papá está muy mal en este momento. Lo ve todo muy negro. Ayudémoslo a que pronto esté mejor, ¿sí? Es de mamá. Es el celular de mamá. ¿Crees que su asesino trajo el teléfono? ¿Qué piensas? Es muy pronto para saberlo. Pero por ahora es nuestra mayor pista. Podría ser una amenaza para confundirnos. O tal vez sea un mensaje anónimo. ¿Un mensaje sobre qué? No te preocupes, Glyph lo arreglará todo. Siempre está sola o con su hija. Ni siquiera su ex marido está en las fotos. Tuvieron un conflicto. Tal vez ella lo borró de su corazón. No solo lo borró a él, borró a todos los hombres. Mira, aquí está el contacto de la hermana, la abuela. ¿Y de quién es este número? Bastardo. ¿Artyom? No, no creo que ese sea su número. Glyph, estoy en casa de Sofía Gardiva. Puedes revisar un número mientras conduces, te lo enviaré. No dejaré que te vuelvas a burlar de mí. Pagarás por tu insolencia, maldita mujerzuela. Ella no le contestó. Un mes después, otra vez. Una mujerzuela como tú no merece ser tratada bien. Siempre has sido una mujerzuela y siempre lo serás. Bien, suficiente. ¿Cómo se atreve a hablarle así a mi hermana? ¡A una mujer! Bueno, investigué este número. Y el contacto bastardo está registrado a nombre de un abuelo respetuoso de la ley. Lleva muerto ocho años. Números como ese suelen venderse en el mercado negro. Y son comprados por criminales. O infieles, para ocultar un amante a su esposa. Mi hermana jamás sería el amante de un bastardo. Disculpe. Disculpa, tengo que hacer la cena. Sofía, si necesitas ayuda... No, gracias. No necesito nada. ¿Puedo ayudarte con dinero? Glyph, gracias. No necesitamos nada. Artyom, no te duermas sin comer. Tienes que tomar la medicina. No quiero. No quiero nada. Estoy harto de tu lástima. La vida me dio una oportunidad. Y la desperdicié. Tenía amor. Pude... tener una familia. Algo por lo que vivir. Y ahora no estoy viviendo. Estoy sobreviviendo. Galia. Hola. Galia, te he estado buscando. Quería hablar contigo en persona, no por teléfono. No sobre nuestro conocido mutuo, espero. Sobre él. Galia, Artyom está pasando por un momento difícil. Se está tomando la ruptura muy mal. Te extraña mucho. ¿Por qué no lo visitas al menos? Sé que no quieres ser la cuidadora de un hombre inválido. ¿Qué tiene que ver eso? Sano, enfermo. Se puede superar cualquier cosa. Excepto la traición. Como en las novelas. Me estaba preparando para darle la bienvenida a casa. Cuando saliera del hospital. Había horneado de todo. Empezando por una limpieza general. Encontré una tanga detrás del sofá. Bueno, tal vez es tuya. No, no puede ser. Hace un mes que no iba para allá. No estaba. Y ahora encontré una tanga. De encaje. Roja. Con mariposas. Yo no soy tan elegante como para usar ese tipo de cosas. Pero eso no significa que tenga que engañarme. Justo en nuestra casa. Galia. Galia. ¿Qué clase de idiota crees que soy? ¿Qué clase de idiota crees que soy? Para que no se ofendiera. Pero ella me dijo... Ella también me dijo muchas cosas. No me sorprendería si ella misma plantó esa tanga para tener una excusa. Ella no me amaba. Solo quería casarse. Siempre lo entendí, pero pensé que era lo correcto. Yo tampoco la amo. Solo pensé que era lo que tenía que hacer. Sofía. Solo... Solo lo hice una vez. Una vez en mi vida. Cuando te... Te engañé. ¿Qué pasa, Artyom? ¿El corazón? Siéntate. Llamaré a una ambulancia. No quiero ir al hospital. Llama. Al cardiólogo. El número... De teléfono. Está en la receta. Así que voy. A un milímetro de un segundo ataque al corazón. Yo recomendaría hospitalización. Doctor Daniel, de ninguna manera voy a volver al hospital. Estoy bien. Ya estoy caminando. Pronto estaré corriendo. ¿Sabe que a su edad, más de la mitad de los pacientes no se recuperan totalmente con este diagnóstico? En el 20% de los casos, un segundo ataque es mortal, pero, por supuesto, depende de usted. No lo voy a obligar. Doctor, ¿podría decirnos qué tenemos que hacer? Haremos lo que podamos, lo que sea necesario. De acuerdo. Ajustaré el programa de medicación. Necesito una dieta específica y ejercicios de cardio. Por favor. Quédate conmigo. Acuéstate a mi lado un rato. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Hola No recuerdo haberme dormido Yo no dormí Te estuve admirando Había olvidado cómo duermes Como un pequeño erizo Estoy muy cansada No puedo más Deberíamos hacer algo Conseguir un cuidador Solo que odio decir esto Pero he tomado un permiso de ausencia El funeral, la abuela Resumiendo, estamos casi sin dinero Vamos a dividirlo a la mitad Sofía, ¿qué quieres decir con la mitad? Soy yo quien necesita un cuidador, no tú Pero tengo problemas de negocios en este momento Mi empresa está construyendo un complejo de apartamentos Hay un enorme déficit Nos pasamos del presupuesto Y estamos muy endeudados con varios de nuestros proveedores Tenemos que construir o nos multan Hice lo que pude Antes de ir al hospital Me he quedado sin dinero Y la obra se acabó Y mi vida también Muéstrame las especificaciones de tu proyecto ¿Para qué? Bueno, soy arquitecta profesional Pensar en formas de simplificar el proyecto Y reducir tus sobrecostos Más barato no siempre significa peor Los mosaicos de fachada pueden sustituirse por piedra líquida El material compuesto se adhiere a cualquier superficie ¿Han instalado antes ya este tipo de paredes? No, no lo creo Podemos ampliar esta ventana Eliminar la diferencia de altura Y tenemos un cubo Ah Pero tenemos Paredes De estuco en el proyecto No, no Nada de decoración Solo líneas limpias Y un juego de luces Verás Cuanto más concisa es la forma Más cara es la apariencia Y mucho menos costoso de construir Eres mi ángel ¿Qué es esto? ¿Y qué crees que es un tejado de mantenimiento? Es cuando se puede caminar sobre el tejado ¿Y plantar flores y hacer un columpio? Mejor una zona para una parrillada Hoy me olvidé por completo de la comida Debes tener hambre No te preocupes, Sofía Pedí una pizza La mejor pizza del mundo Con marisco Oh El repartidor ¿Puedes abrir? Espérate, daré dinero Revisa si hay monedas en el estante Ya pagué en línea Bueno Terminamos el trabajo Haremos una fiesta en el sofá ¡Hurra! ¡Fiesta! No soy pequeña Ya lo he visto todo antes Puedes ver, claro Solo no en nuestra casa No sé No sé ¡Gracias! ¿Te asusté? Mira esto. Espera. ¿Te gusta? Es estupendo. Sabía que tenías talento, pero no sabía que tenías tanto. Sofía, te amo. Cien veces más que antes. ¡Mamá! ¡Mamá lo ve todo! ¡Lisa! Liza, siento mucho haberte hecho daño. Lo único que puedo decir en mi favor es que papá y mamá están divorciados. Y mamá probablemente ya no esté enamorada de Artión. Así que probablemente no se enfadaría. Claro que no se enfadaría, pero sí estaría un poco molesta. ¿Molesta? ¿Por qué? Mamá siempre decía que no hay mujer que pueda soportar a papá como marido. También dijo que eres la mejor del mundo. Papá no puede cuidar de ti. Mereces un príncipe de verdad. Y sé que algún día lo encontrarás. Cariño, los príncipes no existen en el mundo de los adultos. Claro que existen, tía Sofía. ¿Café o cacao? Elige. Y croissants. No sabía de qué te gustaban, así que compré todos los que encontré. Hay de arándano, cereza y almendra. ¿Hay alguno normal? Sí, dos están encima, porque también me gustan sin nada. Me llamaste para darme de desayunar. Para que no tengas que cruzar la ciudad hasta la estación de policía. He estado revisando las cuentas de Olga y me he dado cuenta de algo. Al principio de cada mes, durante ocho años, Olga depositaba la misma cantidad de dinero en efectivo. Y dos días antes de morir, retiró hasta el último centavo. Pero eso es mucho dinero. ¿De dónde lo sacó? ¿Y a dónde fue todo? Sofía, tengo que pedirte un favor. Compré un terreno en medio de la nada, a 30 kilómetros de aquí. Quiero construir una casa. Necesito un proyecto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Me doy cuenta de que no estás de humor para esto. Pero no es urgente. Te daré un adelanto para asegurarme de que no cambies de opinión. Pero, Glyb, esto no es un adelanto. Es un salario y un bono. Glyb. No. Disculpa. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Lisa está en el hospital. No te enfades conmigo. Fue culpa mía. Sé que no puedes resolver nada golpeando. ¿Te peleaste? ¿En la escuela? ¿Te duele? No. Me insultaron. Las niñas dijeron que mi mamá tenía cucarachas en la cabeza. Y se arrastraron hacia mí. Y me enojé tanto que empujé a Esbelka. Y ella me devolvió el golpe. Me caí por las escaleras. ¿No estás enfadada? Estoy muy enfadada con esas niñas por ofenderte. Y a tu madre. Y también estoy muy asustada. Menos mal que ya pasó, ¿no? Una contusión y tres abrasiones. Le pondremos una vacuna antitetánica y podrá irse. Llené la autorización para la enfermería, por favor. ¿Qué ocurre? Aquí dice que el tipo de sangre de Elisa es tipo O. ¿Y? Bueno, Olga era tipo A, como yo. Y también Artiomo. Y ella debería tener tipo A entonces, ¿no? ¿Crees que Artiomo no es el padre de Elisa? Sofía, tráeme el cepillo de pelo o de dientes de Elisa. Haré que mis compañeros hagan una prueba de ADN anónimamente. Mira, es el doctor que fue a vernos. Probablemente debería ir a saludar. ¿Doctor Daniel? Buenas tardes. Hola. Todo está bien. Seguimos sus recomendaciones. Bueno, me alegro por ustedes. Es una situación tonta. Acabo de perder una apuesta con un colega. Así que estoy trabajando por él. Bueno, llámenme si necesitan algo. Me voy. Tengo pacientes esperándome. Que tengan buen día. Hasta luego. Sí, bueno. Espero que cure a la gente mejor de lo que friega suelos. Bien, vámonos. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Una operación encubierta? Es una celebración en el ayuntamiento. Bueno, ¿recuerdas? Nos dieron un certificado por salvar heroicamente a la ciudad del crimen. Por un día podemos ser personas normales en lugar de Robocops. ¿Te diste cuenta? Llevo un disfraz de mujer normal. Y tú te vas a transformar en un tipo que usa camisa de vez en cuando. Nina. Ve sin mí. Tengo muchas cosas que hacer hoy. Y todas son urgentes. Lo siento, Nina. En serio. Sí. ¿Puedo? Hasta mañana. ¿Qué pasa? Abuela, compré una tarta. Terciopelo rojo. Es tu favorita. Te volviste loca. Es como si fuera un día festivo. ¿Y qué tal si tenemos una noche especial hoy? Y mañana también. Y todos los días. Apreciemos la vida y cuidémonos los unos a los otros. ¿Has pensado en Olga? Que ya no podemos cuidar de ella. Yo pensaba lo mismo. Hoy quería ir al cementerio, pero no pude. ¿Te sientes mal? No. Olvidé el paraguas al principio. Volví y hoy no llovía. Y luego perdí el autobús. Regresé para mirar el horario y me di cuenta de que estaba buscando excusas para no ir. No puedo ir. Sí, sigo caminando todos los días, sonriendo, fingiendo que la vida sigue. Pero mi corazón está congelado. No se ha descongelado desde el funeral. Fue igual cuando mamá se fue. Ahora, Olga, este dolor nunca desaparecerá. No habrá más vida. Sofía, la vida te deparará muchas sorpresas, créeme. Superaremos juntas nuestro duelo, nieta. ¿Quieres que vaya a verte mañana? Recogeremos las cosas de Olga. Las llevaremos a la iglesia. A ella seguro le gustaría. Bien. Bien, aquí viene. ¿Estás lista? Hola. ¿Qué es esto? Le invitamos a la gran inauguración del nuevo complejo de departamentos. Por ahora es de juguete, pero muy bonitos. Uno, dos, tres. Es precioso. Es una ciudad maravillosa. Tú la creaste, tía. Pero tú la has coloreado y le has dado vida. Qué talento tienen. Y yo... les hice albóndigas. Vengan acá. Siento venir tan temprano, pero pensé que querría saber el resultado del examen en cuanto estuviera listo. ¿Y qué dice? No lo sé. Decidí que no tenía el derecho. Arteom no es el padre de Lisa. Lo siento. ¿Cómo puede ser él y Olga se casaron porque ella quedó embarazada? Arteom quiere mucho a Lisa. No puedo decírselo. Lo mataría. O se dará cuenta de que padre no es el que concibe, sino el que cría. ¿Y Lisa? Pobre niña. Acaba de perder a su mamá. Ahora ya ni siquiera tiene papá. Pero probablemente debería saber la verdad. ¿Qué harías tú? Yo... diría la verdad. No importa lo difícil que sea. ¿A dónde fuiste tan temprano? Salí... a pasear por el jardín. Y yo intenté caminar por mi cuenta. Mira... Espera. Me estoy volviendo muy bueno en esto. Bien. Presta atención. ¿Qué puede ser? Cuidado. Siéntate, siéntate. Casi. No puede ser. Arteom... Tengo algo... muy importante que decirte. Ay, nieta. Abuela. ¿Seguro que no has desayunado? Mira, te traje unos panqueques. Gracias, abuela. Pasa. Ay, los vestidos son preciosos. Tenía un gusto increíble. Y tú también, Sofía, pero de una manera diferente. Abuela, no siempre estoy pendiente de la gente. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Es una tontería. Abuela, ¿y la ropa interior? No podemos llevarla a la iglesia. ¿Cómo se puede tirar tanta belleza? Falta una. La roja. Recuerdo que la acompañé a comprarlas. Me mentiste. Engañaste a Galia. Con Olga, la misma mujer con la que me engañaste. Esta es una conversación seria. Fui un tonto al no decírtelo en primer lugar. Tenía que te enfadaras. Estoy enfadada. Estoy muy enfadada. Está pasando de nuevo. Dios, ni siquiera puedes llamarlo engaño. No pude resistirme. ¿Qué? La noche que Olga desapareció, vino a verme. Ni siquiera me avisó. Galia no estaba. Estaba con sus padres. Y no sé qué le pasó. Si estaba borracha o completamente loca. Se abalanzó sobre mí desde la puerta. Hablando de amor, de que quería volver. Me empujó al sofá. Ella encima de mí. ¡Ya te lo ruego, cállate! Sofía nunca la había visto tan apasionada. Después del sexo se fue sin decir nada. Ya, no voy a escuchar esto. Sofía. Sofía. Por favor. Sofía. Siento informarle que nuestra empresa ya no puede permitirse esperar a que usted resuelva sus problemas familiares. Nos vemos obligados a tomar un nuevo empleado en su lugar. Su contrato ha terminado. Lo sentimos mucho. Buenos días, jefe. Hola, Nina. Espera. Alto. ¿A quién tienes ahí? Ah, es un enfermero del hospital local. Estaba robando drogas para vender. Ya estuvo preso por el mismo delito. Y claro, en cuanto salió, fue directo a un hospital cerca de las drogas. Ya veo. ¿Sabes qué, Nina? Tráelo. Yo también tengo algunas preguntas para el compañero emprendedor. Bien, vámonos. Artyom, ¿ahora vas a hacer futing también? Solo quería demostrarte que sigo siendo fuerte. Sentémonos. Simplemente no tengo la energía para sentarme en casa y saber que estás cerca y no estás bien. No soy idiota, sé que has estado llorando. Sí, te defraudeo otra vez, pero también a mí mismo. Sofía, tengo problemas. Necesito ayuda. Lo estoy intentando, Artyom. Ahora mismo no puedo ir a la obra todos los días. No puedo controlar mi propio negocio. Necesito un director general de confianza. Alguien en quien pueda confiar. Alguien que pueda sacar a mi empresa del fango. ¿Me estás ofreciendo ese puesto? No es una oferta. Es puro chantaje. No sobreviviré si me rechazas. ¿Qué estás haciendo? Espera. Artyom, ¿qué haces? Una propuesta. Sí, seré tu directora general. Es una propuesta diferente. Merezco una segunda oportunidad. Para levantarme de la caída. Para jugar en equipo. Para estar en la misma página. En el trabajo. En casa. Para amar y sentirme amado. Y te ruego que me des esa oportunidad. A los dos. Te juro que jamás volveré a decepcionarte. Antes moriré que hacerte infeliz. No quiero que mueras. ¿Y convertirte en mi esposa? ¿Quieres eso? Entonces el señor Artyom... ¿Artyom Nikonov? Bueno, Nikonov. Enseguida se dio cuenta de con quién podía negociar del hospital. Y me ofreció un trabajo para hacer de doctor. ¿Qué le pasó a su verdadero doctor? Vino a nosotros con un tonto ataque de neuralgia. Le dieron vitaminas y le dejaron irse a casa. Solo que a su mujer le dijo que era un infarto. Ella me dio un montón de dinero para que le dijera cómo cuidarlo adecuadamente. Ella se lo creyó sin hacer preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Una confesión sobre este idiota me va a librar del cargo por droga? ¿Así que Nikonov está perfectamente sano? Claro, totalmente saludable. Solo dime que quieres cambiar las cosas. Empezar de nuevo. ¿Cómo lo haríamos? Con una palabra mágica. Sí. Lejana y cercana. Sofía no está. ¿Y cuándo? No tengo ni idea. Pero si hay algo que quieras decir, dilo y yo se lo haré saber. Sé que no tuviste ningún infarto. Que le mentiste a Sofía. Por eso estoy esperando. Porque ella tiene derecho a saber la verdad. ¡Qué alivio! Estaba harto de fingir y cojear todo el tiempo. Imagínate cuántas veces quise estirarme en público. Escucha. No tenemos nada de qué hablar. Bueno, quieres que Sofía esté bien. ¿No? Exacto. No tienes ni idea de lo desgraciada que has sido durante ocho años. Cuánto has sufrido por mi culpa. ¿Lo comprendes? Intenté arreglarlo, pero es demasiado orgullosa. No me dejaba acercarme a ella. ¿Qué se supone que debía hacer? La mujer era la única manera de acercarme. Para ella, el sentido de la vida es cuidar a sus seres queridos. Pero para mí, toda mi vida es ella. ¿De hombre a hombre puedes entenderme? Toda esa filosofía tuya no me concierre. Bueno, entonces hazla a pedazos. Destrúyelo todo, acaba con ella. Ahora podemos cancelar la boda. ¿Boda? Claro. Es la novia feliz. Y estás tratando de que se quede soltera otra vez. Si no es para ti, no es para nadie. ¿Cómo está la abuela? Ya empezó con mi vestido de novia. Hola, Glyph. Hola. ¿Por qué no llamaste? ¿Pasabas por aquí? Sí, me tengo que ir. Te deseo lo mejor. Dame otro. Enseguida. Todo en este mundo se repite. Y yo repetiré mi trago. ¿Puedes detenerte? Sí, ya basta. Aquí tiene. Ya basta de llorar. La gente como yo nunca gana. ¿Sabes? Cuando era niño, hacía lo posible por esconderme. Pensaba que crecería, que me mostraría como un tipo duro. Así que fui a la academia del Ministerio del Interior por ella. Para ser un héroe. Glyph, te has convertido en un tipo duro y un héroe. Y en mi último año, me atreví. Pensé en arriesgarme. La estaba esperando fuera del instituto. ¿Aquí tiene? Como en un encuentro de casualidad. Y yo estaba ahí, con el anillo en la mano, apretándolo en el bolsillo con tanta fuerza, que se me acalambraban los dedos. Y ella dijo tranquilamente, ¿qué crees? Me caso con Nikonov. Y ella estaba radiante. Así que en ese momento decidí no decirle nada. Porque me tendría que entrometer. Ella era feliz y bueno... Yo debería estar feliz por ella. Pero quiero tirarme de un puente. Glyph, ¿qué hay de tu propia felicidad? ¿De verdad crees que tu Sofía es digna? Lo siento. Estás persiguiendo tu sueño de la infancia. Y la felicidad te persigue y no puede atraparte. Detente. Mira a tu alrededor. Lo tienes todo. Y el amor está a tu lado. Uno que no te traicionará y no pedirá nada. Solo necesitas... extender tu mano. Glyph. ¿Puedo ver ya? No. Ven. No te preocupes, no vas a tropezar. Solo unos pasos más. Para. Abre los ojos. Este... es el edificio del siglo. Nuestro negocio familiar. ¿Qué te parece? Bueno, más bien es un edificio a medio construir. Quiero que uses tu imaginación. Imagina cómo se verá. Los informes dicen que las obras de acabado deberían estar en marcha. Pero no lo parece, ¿por qué no avanzar? Pues ya ves, todo está congelado. Creo que te están estafando. Están robando en tu empresa. Lo resolveremos. Superaremos esto juntos. Te lo prometo. Déjame conducir. ¿Mi auto? Sí, claro. Si lo estrello, compraré uno nuevo. ¿Quieres uno así? No. Estoy bien con el mío. Dame las llaves. Sosten esto. La matrícula es falsa. No está en la base de datos. Definitivamente estaba aquí hace una hora. La lluvia borró todo rastro. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué es tan misterioso? El modelo y la matrícula no están registrados ni en la ciudad ni en la región. Estoy segura de que el dueño de esa camioneta no es solo el amante de Olga, sino también el padre de Lisa. Y también es el contacto bastardo del teléfono de Olga y el sospechoso principal. Sofía, voy a pedirte que tomes esto en serio. Deja de buscar al padre de Lisa. Esto se está poniendo muy peligroso. Y hagamos un trato. Si notas algo o ves algo, cualquier cosa me llamas inmediatamente. ¿Sí? Sí. Vámonos. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Todo bien, mamá. Mira. Lisa está sola otra vez. Ella nos está mirando. Está esperando a su madre. ¿Qué dices? Su madre no vendrá. Está muerta. Y esta tonta no puede aceptar que está sola. ¿Qué pasa? ¿No vas a responder? No voy a volver a pelear con ustedes. Es una tontería. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué están haciendo? Malcriadas. Fuera de aquí. Mañana vengan a la escuela con sus padres. Malcriadas. ¿Estás bien? Levántate. Con cuidado. Llevo muchos años trabajando en esta escuela y no me acostumbro a esta crueldad. Ellos mismos se hacen daño y no se dan cuenta. ¿Alguien te hizo daño a ti también? Bueno, esto no es asunto tuyo, ¿ok? No se lo digas a nadie. Siento llegar un poco tarde. Hola. Llevas la desorganización en la sangre. Ya me di cuenta. Por no decir promiscuidad. Miscuidad. Liza. ¿Por qué estás tan triste? ¿Te han vuelto a molestar las niñas? Sí, pero no importa. ¿Qué es importante entonces? La verdad, hay un niño en otro salón. Es Nikita. Quiero aprender a dibujar como él. Sabe dibujar con lápices de colores. Y también usa acuarelas. ¿Y él te gusta? Bueno, él no me presta atención de todos modos. Porque no tengo talento y soy fea. Liza. Eres la niña más guapa y más talentosa de la tierra. ¿De acuerdo? Ajá. Señoritas, buenas noches. Hola. Liza. ¿Y la comida? Tengo mucha tarea. Mañana es sábado. Es para el lunes. Bueno, llámame si necesitas ayuda. O a mí. Después de todo, tiene un padre. Y uno muy inteligente. ¿Por qué estás tan triste? ¿Te preocupa la obra? Sí, un poco. Somos fuertes. Podemos con esto. Estoy seguro de que una vez que nos casemos, tendremos una racha brillante. Aún tenemos que revisar todos los gráficos, ver dónde están los agujeros. Y averiguar qué hace al respecto. Hagámoslo el domingo. Ya es tarde. Y tengo grandes planes para mañana. ¿Qué otros planes, Artyom? Es un secreto. Sofía, de verdad. Descansa un poco. Te ves cansada. Hazte una mascarilla o un masaje. Necesito que estés perfecta. Artyom, ¿por qué no me dijiste que el contrato de construcción era con la alcaldía? Que el alcalde era el cliente. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Podemos hablar con él. Es el marido de Yana. Pedirle un aplazamiento y podemos resolverlo mientras tanto. Basta. Pero es nuestra única opción. Vete a la cama. Buenos días. Siento haber gritado anoche. Estaba preocupado. Quería que durmieras bien antes del gran día. ¿Cuándo es el gran día? Hoy es el mejor día de todos. Nuestra boda. Bueno, no literalmente. El ensayo general. Trabajamos juntos para sorprenderte. Y te hice el vestido más fino. Mejor que un vestido de novia. Va a ser todo real. El restaurante, los invitados y los votos de amor. Y fuegos artificiales, como en el teatro. Un ensayo de la obra antes del estreno. Los invitados y el restaurante son muy caros. Vale la pena. Tú lo vales. Quiero que todo el mundo sepa de nuestro amor. Pero he pensado empezar por ustedes, queridos amigos. Sospecho que muchos están aquí para comer y beber. Pero tendrán que esperar. Ahora comenzaremos el ensayo de nuestra futura ceremonia y espero que cumplan sus papeles al 100%. De lo contrario, podrán no ser invitados a la boda real. Pero antes de eso, esto es muy importante, atención amigos. Quiero decir gracias, muchas gracias a mi prometida. Ella me ha levantado literalmente de mi lecho de muerte. Ella me apoya también en mi negocio. Ella es mi estrella guía. Brilla con fuerza, mi amor. Y dinos, finalmente, ¿qué opinas de todo esto? Creo... Creo... Creo que todo está predeterminado. Y no discutiré con el destino. Que todo sea como tiene que ser. Bueno, es hora de empezar. Tienen mucha suerte de haberse conocido. Y de haber encontrado por fin, después de tantos años, el amor. A partir de ahora, todo depende de ustedes. Ahora son una familia, una fuerza unida, que debe hacer frente a cualquier dificultad y superar cualquier obstáculo. Ya encontré el primer obstáculo. No, solo nos saltamos la parte formal y... pasamos directamente al baile. No olviden que tienen que ser capaces de vivir para hacer feliz a la persona que aman. Y eso es un gran trabajo. Artyom Nikonov, ¿estás de acuerdo en tomar a Sofía Gardiva como esposa y estar con ella tanto en la alegría como en la tristeza? Sin duda, sí. Sofía Gardiva, ¿estás de acuerdo en tomar a Artyom Nikonov como esposo y vivir junto a él en amor y armonía durante todos los días que les conceda el destino? ¿No te escucho? Sí. ¡Bésala! 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 Y ahora la diversión. Entienda, hay que indexar la cantidad y solo entonces ir a la quiebra. No quiero oír nada. ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? No voy a dejar que una escoria me diga lo que tengo que hacer. Señor Maximiliano. ¡Cállate! Siéntate calladito y céntrate. No retuviste a una mujerzuela. Al menos no dejes que la otra se te escape. ¡Glip! Ya sé quién es el padre de Elisa. Es monstruoso. No sé qué se supone que debo hacer ahora. Vine directo hacia ti. No podía volver allá. ¿Por qué estás tan segura de que es el alcalde? ¡Glip! Es una palabra rara y desagradable. Mujerzuela. Poca gente la usa, sobre todo en conversación y en mensajes. No puedo creerlo. No puedo creer que Olga saliera con su tío durante ocho años. No son parientes de sangre. Sí, pero le dobla la edad. Es el marido de Jana. Por eso tenían tanto cuidado en ocultarlo todo. Lo conozco desde que era una niña. Siempre pensé que era un buen hombre. Admito que Maximiliano intenta aparentar ser un hombre bueno. Pero sé que el alcalde es corrupto y está relacionado con criminales. ¡Dios! Tan enamorado del poder que ha perdido sus principios. Patético, codicioso. Llevó años intentando encontrar pruebas de sus crímenes. Pero mis superiores miran con lupa al más mínimo de mis intentos. Nadie quiere testificar. Todo el mundo le tiene miedo. Yo no tengo miedo. Tengo que hablar con él y dejar que me lo explique. Sofía, es muy peligroso. Podría hacerte daño. Espero un borrador tuyo en una semana. ¿De acuerdo? ¡Oh! Aquí está nuestra hermosa novia. Aparentemente no tan hermosa como su hermana Olga. La madre de Lisa. Lisa, su sobrina. ¿O acaso es otra cosa? Dígame. Disculpen. ¿Qué te pasa? Usted y Olga eran amantes, ¿verdad? ¿Lisa es su hija? Vamos, cariño. Tengo un deseo de boda especial para ti. Escucha, en este día festivo, desearía que te callaras si no volvieras a mencionar toda esta basura. ¡No es asunto tuyo! Si tu lengua sigue hablando de estas tonterías, te la arrancaré personalmente. ¿Comprendes? ¿Entiendes, mujerzuela? Quiero interrumpir. Quisiera preguntarle. ¿Me concedió un baile? No voy a rendirme. No lo abofeteo solo porque es mi tío. Eres un imbécil. Váyanse al diablo, tú y tu mujer. Siéntate. Este monstruo se defenderá, Sofía. Sí, tenemos que pensar en algo. Deberíamos hacer una prueba de ADN. Tenía un vaso en la mano. Eso es. El que tenía una rama de grosella. ¿Lo ves en alguna parte? Deja eso. Tráeme una botella de whisky. Sí, señor. Allí está el vaso. Lo veo. Ven. Ven. Iré a mirar allá adentro. Aquí está. Lo encontré. Dámelo. Clip. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué belleza vas a casarte y te acurrucas en las esquinas con tu amante? Sabía que estabas igual de podrida que tu hermana. ¿Qué dirían de nuestra familia? ¿Acaso lo has pensado? ¿Y usted ha pensado que su marido...? No hace falta. Siento lástima por ti, Jana. En serio. ¿De qué hablas? Vámonos. ¿Estás vivo? Artyom. Tú y yo no somos extraños. ¿Ah, sí? Sabes, yo no tengo hijos y no dejo de pensar qué le va a pasar a Lisa. Así que ahora tienes que encontrar una madre normal en primer lugar para que tenga un buen ejemplo de mujer y no una como ella. ¿Quieres un trago...? No, no quiero. De acuerdo. Prefiero que lo escuches de mí y no de otro. Tu Sofía está coqueteando con el investigador. Acabo de verlos en la cocina, juntos. ¿Quieres ir a ver si siguen ahí? ¿Por qué te entrometes? No es asunto tuyo. ¿A qué te refieres? Ya tienes a alguien a quien espiar. Ve a interrogarlo. Y de paso pregúntale, ¿por qué no te dio hijos y por qué se te subió eso al cerebro? No. ¿Tienes un cigarrillo? Es un día fatal, estoy agotado. ¡Yana! ¡Ya llegué! Hola, querido. Amor, ¿qué es esto? Ensalada. Primavera toscana. Y verduras con semillas de sésamo. ¿Por qué una ensalada? Porque tú lo pediste. ¿Yo? Sí, dijiste en el restaurante que estabas satisfecho y que necesitabas algo ligero. ¿Ligero? ¡Gnososo! Discúlpame. ¿Acaso crees que he engordado? ¿He empezado a tartamudear, a temblar? ¿Crees que estoy viejo y enfermo? No, no, estás en buena forma física. Por favor, cálmate. ¿Por qué querría una ensalada? Tengo hambre, pero no hambre de hierbas. Pon algo de comida decente en la mesa. ¿Está claro? ¡Rápido! No puedes beberlo, ¿sabes? ¿Por qué no contestaste mis mensajes? Estaba preocupada. ¿Dónde has estado? Lo siento. Teléfono sin batería. Tenía que ver a alguien sobre la construcción. ¿A quién? ¿Maxime, el alcalde? ¿Qué te hace pensar eso? Pensé que ibas a convencerlo de atrasar la fecha límite. ¿Y cómo lo haría? ¿Tú crees que era propio molestarlo en la fiesta? Pensé que estabas con él. No estaba con él, ¿entiendes? No necesito la ayuda de nadie. Me ocuparé yo mismo. Buenos días. ¡Despierta! ¿Qué pasa? Tenemos grandes planes. Diez minutos para hacer la maleta y nos vamos. ¿A dónde? A un lugar muy hermoso llamado Lejano. Allí hay paisajes maravillosos y una escuela de arte donde, por cierto, es tu día, Nikita. ¿Y tú cómo lo sabes? Hablé con su madre por teléfono y ella me dijo que ahí es donde aprendió a dibujar. Y por cierto, no se le daba bien desde el principio. Pero trabajo muy duro y estoy segura de que lo harás tan bien como él. No voy a ir. Se darán cuenta que no puedo hacer nada y se reirán. Escucha, de lo único que se van a dar cuenta es de que eres la niña más valiente del mundo. Deja que yo te ayude. Así. Muy bien. Lo haces muy bien. Así. De este lado. Ahí está el del chaleco rojo. Mmm, es guapo. Hola, estamos pintando el pabellón. ¿Dónde quieres ponerte? En donde usted me diga. Bien. Lisa, hola, ven acá. Ve a pintar, cariño. Él sabe mi nombre. Sí, vamos. Corre, corre. Venga por su hija en al menos dos horas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, niños. Vamos a empezar. Yo te ayudo. Gracias. Bien. Bien. Vaya, ¿qué haces aquí? Es mi día libre, así que pensé en aprovecharlo. ¿Ya atrapaste al pez dorado? Sinceramente no soy muy buen pescador. Solo me gusta venir para relajarme. Los lugares aquí son maravillosos. Y esto es solo una tapadera para no parecer un idiota. Sí, realmente se siente diferente aquí. Es como si todo lo malo hubiera quedado atrás. Y solo el bien y la calma están por venir. Por eso compré un terreno aquí. Bueno, también porque es un lugar apartado y lo vendieron barato. Así que este es el terreno en el que vas a construir. Aquí cerca. Pero está cubierto de maleza y hay restos de un naufragio desde hace mucho. Bien. Necesito que me muestres tu terreno ahora. De acuerdo. Voy a meter mi equipo en el auto. ¿Te ayudo? No, no hace falta. Es preciosa. Sí, una naturaleza extraordinaria. Me refiero a la casa. ¿Bromeas? Una ruina antigua no deseada. Tiene huecos por fuera y nada por dentro. Algo así como yo cuando estoy deprimido. Glyph, ¿qué dices? Es un ejemplar muy raro. Una cabaña de troncos de pino naval. Construida con una sola hacha, sin un solo clavo, sin otros sujetadores. Es una antigua técnica rusa. Se puede admirar para siempre. ¿Sabes cómo hacer un cumplido? Estoy orgulloso ahora. Me ganaste. Siempre lo haces. Deberíamos tomarnos una foto antes de derribarlo. ¿Estás bromeando? Sería un crimen. Culpable. Pero tengo circunstancias atenuantes. Quiero vivir en la comodidad burguesa aquí. Estarás cómodo. La casa se puede remodelar. Si quieres, quédatela. Estaré encantado de vivir en una tienda de campaña. O en la caseta de baño. ¿Sabes qué tipo de cimiento tiene? Hay una bodega enorme. Puedes organizar tu propia colección de vino. ¿Tienes las llaves? ¿Sabes? Soy un anfitrión tan generoso que no cierro la puerta. De hecho, está rota y ya no cierra. Adelante. Cuidado. Sabes, mejor hoy no. Voy a llegar tarde a recoger a Lisa. Yo también tengo prisa. Le prometí a una compañera que le ayudaría con las reparaciones. Espera, te acompaño. No hace falta. Me queda de camino, de todos modos. También prometió pintar mi retrato de memoria. Oye, tía, ¿y si crecemos? ¿Y entonces nos casamos? ¿Sucede eso? ¿Crees que pueda pasar eso? ¿Conocerse en la escuela? ¿Y quererse hasta el día que alguno de los dos muera? Lisa, vas a vivir mucho, mucho tiempo. Y muy feliz. Con o sin marido, depende de ti. Pero quiero un vestido blanco, como princesa. Como tú lo tendrás. Sabes, he estado pensando. Y realmente no quiero una boda de princesa. Las crinolinas y los 100 invitados. Me sentí como una impostora en el ensayo. Como si todos tuvieran una fiesta y se olvidaran de invitarme. ¿No podemos tener una fiesta de té y ya? ¿Solo para nosotros? Yo, tú, la abuela Elena. Y Artyom. Así es. Y no tienes que invitar a papá. ¿Y entonces qué? No te cases con él. Si realmente lo amaras, no lo dudarías, tía. ¿Crees que no quiero casarme con Artyom? Pero tienes miedo de decepcionar a todo el mundo. No te culparía, lo sabes. Bueno, tal vez tengas razón. Tal vez necesito algo de tiempo para entenderme a mí misma. Escucha tu corazón y serás feliz. Lisa, ¿de dónde sacas tu sabiduría no tan infantil? Mi mamá siempre decía eso. ¿Qué demonios es eso? ¿Oriarios? ¿Qué es toda esta decoración? Basta de tonterías, tienes mejores cosas que hacer. Nuestra empresa está licitando para el desarrollo de un nuevo barrio. Necesitamos un nuevo proyecto, no tiene que ser realista. Lo principal es sorprender a la comisión con un estilo ultramoderno. ¿Cómo vas a hacer un nuevo proyecto si tienes tantos problemas con el anterior? Si ganamos, lo resolveremos. Hazme los diseños. No voy a ser parte de ninguna de estas travesuras. Todo es mentira. Son negocios, Sofía. Dinero nuevo para tapar agujeros viejos. Pirámide. Cuidar del bienestar de nuestra familia. ¿Somos una familia, Artyom? ¿Discutimos todo juntos? ¿Decidimos cosas juntos? No uses esas tácticas de mujer. Si quieres pelear, hagámoslo mañana. Esta noche solo quiero estar en casa y descansar. ¿Adiós? Corre. Buenos días, Glyph. ¿Ya está el resultado tan rápido? ¿Estás seguro? No, no, lo siento. Es que esperaba que estuviéramos equivocados después de todo. Pobre Elisa. ¡Corre! Ya no se voy a alcanzar, Glyph. Ya lo verás. No te oí. Por favor, repítelo. Maxime es el padre de Elisa. Negará la paternidad, pero podemos repetir la prueba de ADN en la región. No podrá influir en el resultado. ¿Cómo puede ser, Sofía? ¿Cómo se atreve? Torturar a su sobrina. Porque Olga no nos lo dijo. No sé, tal vez ella le tenía miedo. O quizás no quería involucrarse con Yana o estaba avergonzada de la aventura. No puedo ni imaginar lo infeliz que fue nuestra niña cuando... se juntó con su tío. ¿Qué hacen? ¿Por qué hablan a mis espaldas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a defender a tu escogio? ¡Imposible que mi marido le hiciera un hijo a tu nieta! ¡No podría! ¡Cálmate, cálmate! No hables... ¿Quién eres para decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién? ¡Una vieja chiflada que está fuera de sí! ¡Cuya hija huyó y que sus dos nietas están mal de la cabeza! ¡No las dejaré que arruinen mi vida, ¿entienden? ¡No dejaré que me quiten todo lo que tengo! No tenías nada más que tu vanidad. ¡Lo has inventado todo! ¡Toda tu vida perfecta! ¡No podías saber que tu marido era un completo bastardo! ¡Cállate, bruja! ¡Te odio, ¿entiendes? ¡Las odio, brujas malditas! Siglib. Estoy en casa de mi abuela. No, no pasó nada. No puedo mentir de más. Todo es terrible, una pesadilla. Si te imaginas, es magnífico. Señora Yana, ¿le ayudo a poner la mesa? ¿Le ha pasado algo? ¡Váyanse, disculpe. ¡Fuera de mi casa! ¡Las odio! ¡Váyanse! ¡No regresen nunca! Glip, siento haberte apartado. Ya está todo bien. Acosté a la abuela y... yo también estoy más tranquila. Yo no. Al contrario. Sofía... Tal vez voy a armar un lío. Pero no puedo... hacer otra cosa. No puedo, no puedo mentirte más. Porque en ningún caso... es buena la mentira. Sí, yo también me he dado cuenta... de que todo el mundo tiene derecho a saber la verdad. Aunque me duela. Artyom... no tuvo un ataque al corazón. Él lo inventó... para estar cerca de ti. Sobornó a un enfermero... para que se hiciera pasar por médico. En parte lo entiendo. Puedes sacrificar mucho por amor. Acepto la confianza. Eso creo. Gracias. Gracias por la verdad. Cariño. Estoy en casa. Treinta años. Dios. Durante treinta años... te preparé la comida... a todas las noches. Incluso cuando estaba enferma. Incluso... cuando sabía que no vendrías. Que pasarías la noche... con tu amante en turno. Gracias. Realmente... aprecio nuestro entendimiento. Pensé... pensaba que estabas estresado... que eso no significaba nada para ti. Así es. Y Olga... ella era tu sobrina. ¿Cómo pudiste? Siento que te hayas enterado. Sin embargo, está muerta... y el problema ha desaparecido. Elisa. Elisa es tu hija. La veo todos los días. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos? A través de tus gafas de marca de color de rosa, querida. Se acabó. Tú también necesitas desestresarte. Remodela la cocina. Compra un sofá nuevo. Destruyes todo lo que está a tu alrededor. Bueno, tienes razón. El interior es bonito. No estropemos nada. Pero las escaleras son un poco empinadas. Te costará subirlas cuando estés borracha. Podrías caerte y romperte el cuello. ¿Qué? Aunque ser viudo... no es un mal estatus para un político. Mejor que un gran padre de familia. Tienes diez minutos... para arreglarte... y servirme en la cena. ¿Crees que puedas añadir una fachada en tu diseño? ¿Embellecer la realidad para el informe anual? Todo el mundo tiene derecho a saber la verdad. Lisa no es tu hija. Su padre biológico es Maximo. Lejana y cercana. Te lo creíste otra vez, ¿verdad? Dime, ¿puedo ser actor? Sabía que Maxim era el padre desde el principio. ¿Cómo crees que obtuve el contrato con la oficina del alcalde? ¿Crees que lo conseguí a cambio de nada? ¿Qué es esto? ¿Fue idea de Maxim que se casaran tú y Olga? ¿Para que no sospecharan de él? No. Ella me eligió para ser su marido. Tenía derecho a elegir, considerando que él la violó, la golpeó hasta hacer la papilla y luego le prohibió abortar. ¿Y qué? ¿Crees que es la única así? Se folló a media ciudad y luego las cayó con dinero. ¿Sabes? Nacieron muchos niños así. Y todos viven con otros padres. O sea, él es todo imagen. El perfecto hombre de familia. ¿Por qué? ¿Por qué Olga salió con él durante tantos años? ¿Tú intentarías contradecirlo? Le tenía terror. Todo el mundo le tiene miedo. Y el dinero. ¿Sabes cuánto dinero le daba cada mes? Acordamos no gastarlo para que Lisa pudiera tener una vida normal. ¿Quién la mató? ¿Fue él? ¿Tú? Disculpa. ¿Y yo? No, no, no. Yo no soy lo suficientemente apasionado. No tengo ese temperamento. Pero tuve la oportunidad de salvarla. Ella vino a verme esa noche. Me trajo una bolsa de dinero. Me reí de ella. Una bolsa enorme con una fortuna. Mariposas, flores. Como si se fuera a una isla tropical. Qué tonta. ¿Olga intentó sobornarte? Yo nunca le importé. Quería devolverle el dinero a Maxime para que la dejara irse de la ciudad. Le dije que eso era imposible. Todas las mujeres debían estar con él. Empezó a gritar y a ponerse histérica. Y luego tomó su bolso y se fue. Sofía. Escucha. Ahora que estamos a punto de casarnos, hablemos como adultos. Mira, tenemos negocios en común. Tenemos una niña ya. Podemos incluso no tener más hijos. Los dos estamos cómodos. Olvidemos el pasado y casémonos. No. No te amo. Nunca te he amado. Le agradezco a mi hermana que evitara que cometiera un error dos veces. Te vas a arrepentir de esto. Buenos días, sobrina. Deja que te lleve. Prefiero caminar. No tuvimos una buena conversación la última vez. Me volví loco. Lo siento. Intentémoslo de nuevo. Hablemos de qué hacer con la niña ahora. ¿Cuánto necesitas? ¿A qué te refieres? Hablo de dinero. Recuerda que invertí una fortuna en tu hermana. ¿Pagó por su violación? Diablos, no. Fue de mutuo acuerdo. Ella cantó en la fiesta de nuestra empresa. Se emborrachó mucho. Me siguió. Se subió al auto. Y empezó... a llorar. La calmé. ¿A quién no lo haría? Era su tío. Eres el marido de Yana. Bueno, cada matrimonio tiene sus propias leyes. Yana prefiere no saber lo que hago fuera de casa. Y yo no quiero saber cuánto dinero gasta en sus clubes de té y otras tonterías. Sería mejor que me diera hijos, por Dios. No puede. ¿Qué te hace pensar eso? No. Quizá ahora no pueda. Pero antes no quería. Siempre decía... Cariño, vivamos para nosotros mismos. Quiero tener una carrera. Tú misma sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Por eso decidiste tener una docena de hijos? Verás, tengo un problema. Solo nacen niñas. Creo que me equivoqué de mujeres. ¿Te embarazarías para mí? Ya sabes, como un proyecto por dinero. Me estoy haciendo viejo. Necesito un heredero. ¿Qué? 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 Veo que aún no estás lista. No puedo creer que Olga se subiera a tu camioneta negra cada semana durante tantos años. ¿Y tú la consolabas? ¿Eres estúpida? Te lo dije. Tuve sexo una vez. Tengo mis reglas. Si te enganchas, te cazas después. No tengo contacto personal con nadie. El dinero lo entrega mi ayudante. Nunca he tenido una camioneta. Prefiero los sedanes sobre las elegantes camionetas. Por cierto, puedes preguntarle a tu Artyom. Tiene una de su empresa. Una que lava dinero. ¿La mataste? ¿Cuándo ella intentó traerte el dinero? ¿A dónde? ¿A Novgorod, a mi casa? Tuvimos una gran sauna allí con los funcionarios regionales después de una convención. Lo recuerdo. Tengo una coartada. Resumamos. Estuve tentado de pagarte por tu silencio. Pero tienes fuertes principios. Te callarás gratis. Lo harás, te lo puedo asegurar. Sofía. ¿O qué? La situación del tráfico en esta ciudad es realmente mala. ¿No lo sabías? Unos 30 accidentes al mes. Las mujeres suelen ser atropelladas, a veces mortalmente. Los accidentes ocurren cerca de la escuela. Es un cruce incómodo. Cuando vayas caminando a casa, fíjate muy bien. Glif, no dejaré que hagas nada estúpido. Soy tu amiga. Amiga, llevo tres años recogiendo material sobre el alcalde. Y cada vez me lo han rechazado. Con la frase, falta de motivos. Si nuestros superiores de la ciudad no lo pueden ver, sus compañeros tendrán menos problemas con la vista. Sí, pero ¿no te das cuenta a quién te vas a enfrentar? Glif, te amo. Para, por favor. Nina. Nina, eres una persona muy importante. Somos grandes compañeros, pero no somos pareja. No puedes enamorarte. Mi amor es suficiente para los dos. Eso no es justo. Te mereces un marido mejor. Y yo... Yo voy a decepcionarte. ¿A dónde irán ahora mis niñas? Llegaremos a Novgorod. Alquilaré un departamento. Encontraré un nuevo trabajo. Abuela, te lo ruego. Ven con nosotros. Sofía, no voy a ninguna parte. Sería una carga para ti. Abuela, ¿cuál carga? ¿Qué estás diciendo? Toda mi vida la he pasado aquí. Aquí es donde moriré. Y tú, Sofía, vete. Corre. Y cuida a Lisa. Y recuerda, te amé como una madre. Te quise más de lo que me quise a mí misma. Querida Masha, lo siento. No pude salvar a Olga. No pude proteger a Sofía y a Elisa. Lo siento por ti, hija mía. Pero te quiero tanto que no dejo de pensar en ti ni un segundo. Te lo juro. Solo lo empeorarás. Glip, ¿te despidieron? Sí. Y me acusaron de prevaricación en el cargo. Y el enfermero que traficaba con drogas fue el primero en denunciarme por golpearlo durante un interrogatorio. El jefe te está incriminando. La oficina regional no se toma en serio la investigación contra el alcalde. Sí, tenías razón. Tiene informantes por todas partes. ¿Qué va a pasar ahora? Te ascendieron a jefe de división. Yo me voy contigo. No, Nina. Es mejor para todos si te quedas aquí. Eres una gran investigadora. Haré lo que sea necesario para devolverte tu trabajo. Si tengo que hacerlo, mentiré. Nina, eres la persona de más fuertes principios que conozco. No te vayas al lado oscuro. Mi padre sirvió honestamente toda su vida, pero nunca ahorró para una casa. Murió en una habitación alquilada. Le prometí que viviría según mi conciencia. Pero ¿cómo se puede vivir cuando todo el mundo rompe las reglas, cuando el poder y el dinero lo deciden todo? Este no es el fin. ¿Viste mi teléfono? No. De acuerdo. No. Eso es todo. Adiós, hermana. Mis queridas Sofía y Olga, a veces el destino separa a las personas más cercanas. Sepan que pienso en ustedes todos los días. Hijas mías, las añoro y recuerdo cómo nos dormíamos las tres abrazadas y nos jurábamos que tendríamos los mismos sueños. Ahora rara vez sueño. Cada noche deseo soñar con ustedes, mis hijas, que en ese sueño hablaremos de todo en el mundo. Reiremos y nunca más nos separaremos. Las quiero por siempre. mamá. El usuario no se encuentra disponible. Deja su mensaje después del tono. Glyb, hola. No puedo localizarte. Quería decirte que voy a recoger a Lisa a la escuela y nos vamos. Por mucho tiempo. Para siempre. Eras la única persona con la que me sentía completamente segura. y te has vuelto muy importante para mí. Espero que nos volvamos a ver. Eso es todo. Tengo que irme. Tengo que irme. Investigadora principal, Star Chuck. Ciudadana Sofía, la policía ha abierto una causa penal por malversación de fondos por la empresa CityStroy por la construcción de un complejo. Aquí está la orden para registrar su casa. Usted es sospechosa de acciones fraudulentas a gran escala. Pero sabemos que usted es la directora de la compañía. Nina, tú... Usted sabe... Lo siento, es un caso de alto nivel. Legalmente te convertiste en directora de la empresa para que tu prometido artión pudiera eludir responsabilidades y evitar deudas. Eso es conspiración. Son siete años de prisión, Sofía. Es porque encaré al alcalde, ¿no? Hay policías que denuncian cada error que cometo. Tengo que hacerlo todo perfectamente. De lo contrario, voy a ser expulsada al igual que Cliff. Y no podré ayudarte. Entremos. Ciudadana Sofía, ¿pensaba irse a otro lugar? ¿Acaso su cómplice Nikonov planeaba irse con usted? ¿Quién, Artyom? ¿Sí? No, está en su habitación. Se ha ido. Venga. ¿Qué curioso? Una bolsa similar con una gran suma de dinero estaba en posesión de Olga la noche de su asesinato. ¿Cómo llegó aquí? No lo sé. ¿Reconoce este teléfono? No. Bien. Llamada solo a un número. Hay una larga conversación con el mismo número. Olga, contéstame o te arrepentirás. Una mujerzuela como tú no merece ser tratada bien. Fuiste a una mujerzuela y morirá haciéndolo. El contacto bastardo en el teléfono de Olga es Nikonov. Él la amenaza. Y seguro la mató. Pero la palabra mujerzuela... Sí, es un insulto poco común, probablemente prestado de alguien. Necesitamos buscar a Nikonov en cada parada de tránsito. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? Tengo miedo. Esperen afuera, pero no salgan del terreno, ¿de acuerdo? Ven. ¿Sofía? Hola. Perdí mi teléfono, compré uno nuevo. Resulta que tu número es el único que recuerdo. Glib. Hay una redada en nuestra casa. Arteo me escapó. Nina dice... que él fue quien mató a Olga. Y yo voy a ir a la cárcel. Me dejaron claro que había que arrestarla con cualquier pretexto. Y si no lo hacía yo, lo haría otro. Sí, parece que Maxim se ha vuelto loco. Sí, y las nuevas pruebas contra Nikonov lo empeoran todo. Si la quieren juzgar por fraude, también podrían hacerlo por cómplice de asesinato. Solo para estar seguros. ¿Qué? Exigen la detención inmediata de Sofía. Eso no va a pasar. Si intenta huir, solo va a empeorar las cosas para ella. Y si decides ayudarla, serás un criminal. Pondrán una orden de búsqueda para ambos. No de inmediato. En 24 horas. De acuerdo. Intentaré retrasar el proceso. Tienen dos días. Gracias, Nina. Kazatkin. ¿Sí? ¿Cuánto falta? Ya casi. Vámonos. Rápido. Pero, espera. Tengo que empacar algo. No tengo nada. Tengo esto. Solo esto. Es una niña pequeña. Dijo que era urgente. ¿Qué? Mira, Lisa. Es mi fortaleza favorita. Disculpen la incomodidad. Pero nadie conoce este lugar. Aquí estaremos seguros. ¿Tiene un plan el príncipe para salvar a la princesa? Bueno, de momento, un par de borradores. Pero creo que en la vida, como en un cuento de hadas, el bien está destinado a triunfar sobre el mal. Muy bien. Vamos adentro. ¡Listo! ¡Arregla el cerrojo! Genial. Siéntate aquí. Tengo que irme. Una hora máximo. Sin teléfonos, por favor. No vayan a ninguna parte. Y no abran la puerta a nadie. A nadie más que a ti. Claro. Esto seguro lo vi en una película de Superman. ¿Te puedo confiar una misión de superhéroe? Ajá. Mira. Aquí hay tablas podridas. Si las pisas, podrías caer al sótano. Tu misión será mantener a tu tía fuera de este abismo. ¿Me prometes que lo harás? Ajá. Ajá. Entendido. Vuelve pronto, Glyph. Por favor. Lo intentaré. Glyph es genial. Es bueno para ti. No como mi papá. ¿Cómo puedes pensar en eso ahora? Nikita me enseñó que no debes estar nervioso si no puedes hacer nada. Y si lo puedes cambiar, también es tonto. ¿Sabes, Lisa? No estoy nada nerviosa. Estoy tan relajada. Es como si los tres estuviéramos acampando. Sí. Es una verdadera aventura, solo que... ¿Qué pasa? Hay una clase de arte el próximo domingo. Todos tenemos que hacer varios dibujos. Bueno, no queda lejos. Ya se nos ocurrirá algo. Llegó un auto. Es Glyph. ¿Ya está? Las camas están listas. Al fin se durmió. Tantas experiencias. Aquí tienes. Gracias. Lisa es maravillosa. Y te quiere mucho. Yo también la quiero mucho. Más que a nadie en este mundo. Sí, si alguien me hubiera querido así cuando era niño, quizás las cosas serían diferentes ahora. No, no creas que me quejo. Es solo que nunca he visto lo que es amar. Nunca he visto de cerca lo que es una relación normal. No tenía ni idea de cómo un hombre debía cuidar a una mujer. Lo que era estar cerca realmente. ¿Por eso eras tan solitario en el instituto? Pensamos que eras un tipo arrogante. ¿Qué dices? Era tan tímido que pensaba que el corazón se me saldría del pecho. No sabía cómo acercarme, cómo hablar. Pensé que nadie sería amigo mío, sin familia, sin tribu. Un huérfano miserable. Siento no haberlo entendido en su momento. No me di cuenta de lo duro que fue para ti. Yo siento no haber tenido el valor de decirte que estaba locamente enamorado de ti. Solo sacaba sobresalientes para no avergonzarme delante de ti. Por ti no me convertí en un criminal. Nunca creeré que te hubieras convertido en un criminal. Bueno. Siempre fuiste especial, siempre más listo que todos. ¿Recuerdas cuando nos encontramos como estudiantes en Óbgorod? Estabas tan elegante que se me cayó el suelo bajo los pies. Si me hubieras dado la mano entonces, habría perdido la cabeza. Fui a verte a propósito. Tenía tantas cosas que quería decirte. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Oíste? Lo siento. ¿Qué pasa? Hace calor junto al fuego. Voy a refrescarme. Espera, Glyph. Glyph. Lo que querías decirme entonces, dímelo ahora. Te quiero. Siempre te querré. ¡Buenos días! Buenos días. Sus aperitivos. El tuyo. Aquí tienes. Y este es para ti. Es un néctar divino. Por favor, vengan a la mesa. El menú de hoy incluye papas asadas, pastel de naranja y ensalada de frutas. Increíble. Oye, Glyph, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Está delicioso. T Jewish. Y Tiempo. ¡Hielo! ¿Sí? ¿Cómo que se fueron? No llegarán lejos, búsquenlas. Si sabes algo de tu sobrina y la niña, házmelo saber enseguida. ¡Miren, miren! ¡Está volando como una ave! ¿Le devuelvo el control de la aeronave, comandante? ¡Muchas gracias! ¡Hurra! Glyph, sé que no podemos usar nuestros celulares, pero estoy muy preocupada por la abuela. Cuando me fui, estaba muy débil, y si se puso peor... Ayer compré otro teléfono. ¿Recuerdas de memoria el número de la abuela? Hola, abuela, soy yo, Sofía. ¿Quién estuvo allí? ¿Qué dijo? Abuela, te lo ruego, espera, lo resolveremos todo. Maxine fue a visitarla, estuvo torturándola. Trató de averiguar dónde estábamos y ella se puso enferma. Le subió la presión, querían llevarla al hospital, pero ella se negó. ¿Tienes que ir a verla? Querida Masha, lo siento, no pude salvar a Olga. No pude proteger a Sofía y a Lisa ¿Escribiste esto? ¿También enviaste los regalos? ¿Por eso mamá siempre adivinaba lo que queríamos? No sabes lo que me costó tener que mentir ¿Por qué? ¿No podías admitir que tu hija es un monstruo? No hables así de tu madre Masha se enteró de su diagnóstico un día antes de cumplir 30 años No había posibilidad de cura Las quería tanto que ni siquiera lloró Habrían visto sus lágrimas y se habrían preocupado Hablamos toda la noche Y muchas, muchas noches más Masha me aseguró Que sus ángeles Sofía y Olga No debían oírla gritar de dolor No debían verla en su ataúd Que piensen que se ha ido Que se enfaden Pero que crean que está viva Y yo soy débil Yo soy más débil que mi hija Lloré Me aferré a ella Le rogué Le rogué Que se quedara Y luego acepté su elección Como ella aceptó su cruel destino Ella Ella se fue a Nóvgorodal hospital Y yo Solo me quedé Para hacer mi papel Ella escribió Veinticuatro cartas No tuvo fuerzas para escribir más Entonces sí Yo escribí El resto de las cartas Ustedes las esperaban Y yo Yo las leía cada noche Y prometía que mamá Volvería Y entonces me imaginaba subiendo a la soga Y acabando con el horror De una vez Pero sobreviví Gracias a ustedes Abuela Mi favorita Mi querida abuela Lo has hecho todo bien Eres la mejor La más buena Eres nuestra mamá y abuela Te quiero mucho Oh, Australia Congo Chad Señora Yana Qué sorpresa Estaba dando un paseo Y la vi venir Flotando como un cisne Sí, estoy flotando Pero Sofía y tú Se están ahogando ¿Crees que no sé Que la policía los busca A los dos? Y a juzgar Por tu forma de hablar Sofía lleva aquí Bastante tiempo Si me callo esto Me meteré en problemas Por favor, por favor Tú eres buena Afiádate de Sofía Ella es tu familia Te ama El tío Maxim No ama a nadie Mi niña corre al auto ¿De acuerdo? Todo está bien Sube el auto, Lisa Yo también siempre quise una hija Tan tierna y hermosa como Lisa Pero Maxim siempre fue paranoico Decía que para qué queremos hijos Que perderíamos nuestra libertad Estaríamos atados Que me importa eso Debí pensar en mí ¿Y ahora qué? ¿Por quién voy a vivir? Estoy vacía Llegamos ¿Cómo nos encontraron? Yo los llamé Se puede confiar en Nina Vengan Hola Hola Dámelo Hola Hola Nina Mañana les traeré un pequeño generador Así por lo menos tendrán electricidad Mientras tanto Pueden pedalear Bien Opa ¿Qué tal? ¿Te gusta? Gracias, Nina Bien, dame las bolsas Nosotras nos ocuparemos de la comida Tú revísala Lisa ¿Me ayudas a probarla? Nina, entiendo que es difícil la situación en la que te encuentras y que no es sencillo para ti Y lo que estás arriesgando Si crees que voy a desvivirme por quitarte a un hombre de encima Es inútil Él solo te quiere a ti Gleed es mi mejor amigo Y respeto su elección Además Eso es más valioso para mí Que cualquier romance Oye ¿Acaso tienes una mejor amiga? Mi hermana Lo era Yo quisiera hacerlo ¿Lo intentamos? Ay, no se lo dije a Sofía Pero muy pronto Maxim los encontrará Así que tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer Relájate Tengo un informante Mañana conseguiré los trapos sucios del alcalde Es el tipo de cosas de las que no te puedes librar Enhorabuena Me veré con el investigador regional En cuanto tenga los documentos iré directamente a él Sí, pero tu auto está reportado y tu retrato está en la base de datos Déjame ir yo a ver al informante Recogeré todo ¿Espera a alguien? No Doy un paseo Vengo en lugar de Glick ¿Por qué no vino él mismo? Prometió venir en persona ¿Lo trajo todo? Robé el código de su caja fuerte Copié todo lo esencial aquí Hay detalles de sus cuentas falsas Una lista de empresas como la de Arteon Para blanquear el presupuesto del estado Esquemas de evasión de impuestos Etcétera ¿Va a ir pronto a la cárcel? Es cuestión de días Esos días bastarían para que me mate si se entera Le prometo Que no va a matarla ¿Has pensado en qué vamos a hacer? ¿Cuando esto termine? Viviremos como tú quieras No lo sé Siempre he hecho lo que tenía que hacer No lo que quería ¿Con qué soñabas de niña? Con tener un perro Tendremos dos ¿Sí? Y vivirán con nosotros En una casa enorme Para la familia más grande Para que todos estén juntos Y la abuela Y los niños Y luego los nietos Y siempre habrá invitados en la casa Y siempre risas de niños Será un desastre Me encanta el desastre Sus trapos sucios Lo más escandaloso Que he recibido ¿Quién te dio toda esta información? Sofía Gardiva Tal vez entró en su caja fuerte Quería enviar esto al comité De investigación regional Su estúpido novio investigador Seguramente lo hizo No Él no está involucrado Señor Maxim Al diablo con él Te encargarás De los dos Solo que no tan mal Como lo hiciste Con su hermana Tiene que ser Sutil Un simple Accidente Accidente Para que nadie sospeche ¿Y qué haremos con la niña? No somos salvajes Por el amor de Dios La pondrás En un orfanato O no Prefiero que Artyom Se la lleve Y no quiero volver a verlo Cometió un error Lo culpaste Del asesinato Justo a tiempo Así que ahora Que se vaya Y que decida Qué quiere hacer con ella ¿Por qué tengo que pensar Por un imbécil? Tengo ya Mucho De qué preocuparme Muy bien Eso es todo Vámonos Clip El comité de investigación Se está volviendo loco Están planeando Una operación especial Mañana el arresto Del alcalde Estará en televisión Es asombroso No me lo creí Hasta el final Hola chicos Sofía Acompáñanos Traje el mejor vino De toda la ciudad Sí Ustedes empiecen Sin mí Voy a llevar a Lisa A que tome su clase De arte Así que ustedes Están locos No pueden ser vistos En ningún lado Por otras 24 horas ¿Quieren arruinar Toda la operación? Bien Dejen que yo la lleve Mientras tanto Ustedes empiezan A degustar Gracias Nina Hay un camino más corto Es más rápido En auto ¿Este es tu auto? Sí Es mi auto No Mejor caminaré Bien Será mejor que te calles No quiero Suéltame Déjame Déjame bajar Siéntate ahí Quédate quieta Papá Abre Déjame salir Lo siento Lisa No puedo Siéntate Parece que habrá tormenta Esta noche Sí El cielo está gris Me siento un poco mareada ¿Qué pasa? Sofía 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 Yo también me siento débil Debilidad Es enamorarse De una completa idiota Lo que sienten en este momento Es el efecto de un sedante fuerte Causa parálisis Lengua entumecida durante 30 minutos Que en su caso es una eternidad El vino Gracias a nuestro chico del hospital Me consiguió drogas Me enseñó a meter una jeringa En un corcho Todo por una libertad condicional De haberlo sabido Los tuyos no hubieran sufrido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, amiga? ¿Que soy inteligente? Asesino Todo es sobre mí Siempre pensando en mí ¡Contrólate! Tienes que despedirte de tu Romeo Un final muy conmovedor Para su melodrama Bien hecho Esto me parece tan conmovedor Voy a llorar No, no es cierto ¿Sabes por qué? Porque todo es culpa tuya, idiota Cuando la elegiste a ella En vez de a mí Me insultaste tanto Que me hiciste enojar Así que Quemaré todo Incluyéndolos ¿A dónde vamos? No sé Siempre que sea lejos de aquí ¿Por qué? Vamos a vivir una gran aventura De cuento de hadas Elegiremos nuevos nombres Nuevas actividades Y allá vamos No quiero vivir contigo, papá No importa Recuerda que soy tu padre Yo no tengo padre ¿De qué estás hablando? Mi mamá me dijo hace mucho tiempo Que tú no eres mi papá Y si te fijas en mi sangre No tengo ningún papá Le prometí a mi mamá Que guardaría el secreto Ella pensó que tú podrías ser un buen papá Que me querrías más de lo que te quieres Ella me dijo un día Lisa, dale una oportunidad Para, por favor Tengo que hacer pipí No me puedo parar en la autopista Me voy a hacer encima De acuerdo Paremos en algún sitio Lisa, sin trucos De acuerdo Estoy cansado Ha sido un día muy difícil Policía, ayúdeme ¿Qué pasa? Maldita sea ¿No estás mintiendo? No, no miento Cálmate, cálmate Calma No tengas miedo ¿Quién es usted? La conoce, ¿verdad? Tranquila, mi niña No llores ¿Usted es el padre de la niña? Quiero confesar que secuestré a la niña ¿Ah, sí? Y esa no es la mejor parte No es cierto El fuego se apagó Igual que la pasión de ustedes ¿No hay fósforos? ¿Ah? ¿Por qué me miras así? ¿No te gustó? Ten paciencia Terminará pronto Ay, la grabadora ¿Qué? Ay ¿Aquí? ¿En la bodega? ¿Esta es la bodega? Sí Te sobra imaginación Pero más bien es demencia ¡Maldita! 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 Tía Sofía Tía Sofía ¡Ayúdenme, por favor! Sofía ¡Ayúdenme! ¡Está muy profundo! ¡Ayúdenos a sacarla! Me pidieron que entregara el protocolo de detención al jefe del departamento No me acostumbro a mi nuevo puesto Me acaban de nombrar ayer Enhorabuena Toda la región se ha enterado de su caso Gracias Dime que estará preso por mucho tiempo Diez años, por lo menos Estaría bien diez años por cada mujer a la que le arruinó la vida Escucha Dime la verdad ¿Fue realmente él quien tiró a Olga del puente? No Tenía una cómplice leal Mire esto Yo Nina Starchak Confieso el asesinato de Olga Gardiva Pero si lo piensan bien Fue su propia estupidez quien la mató Vivía feliz con el subsidio del alcalde Yo personalmente le llevaba una gran suma de dinero Su marido ficticio Nikonov no la tocaba Ella misma admitió que no tenían relaciones sexuales y se sentía culpable con su hermana La noche del día tres Gardiva fue a casa de Nikonov Él había bebido demasiado no conozco los detalles pero violó a Gardiva Ella se enfadó Fue a la policía Yo me encontraba de servicio ese día Yo intenté explicarle que era estúpido de su parte denunciar a su ex marido Así que la metí en un auto ¿La convencí de que íbamos a solucionarlo? Sí Paramos en un puente Dije que el auto se averió y empujé a Gardiva hacia abajo Todas sus cosas se quedaron en el auto Y cuando mi compañero Glyph se negó a reconocer la muerte de Gardiva como suicidio Planteé el dinero y el teléfono de Maxim con Nikonov Tenía que proteger al alcalde Enviaba mensajes de texto a Olga desde un número falso a través del operador de telefonía móvil Nikonov era el chivo expiatorio perfecto Lo siento Tengo que irme Señora Yana Si es difícil para usted aquí sola puede mudarse con nosotros vivirá en el pueblo ganará fuerza a mi prometida a mi prometida no le importará Dunia eso es buena chica bien hecho Dunia 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 ve por ella el ave el ave era muy lista y adivinó lo infeliz que era la princesa entonces se propuso ayudarla y empezó a cantar todos en el palacio dijeron es un milagro que no se cayera y se rompiera cuando el príncipe trepó por la ventana vio a la princesa aquí tiene limonada y se enamoró inmediatamente de ella gracias él la besó y ella se despertó cuando vio al príncipe ella se sintió feliz aquí tiene luego se casaron y vivieron felices para siempre gracias Dunia Dunia ¿cómo les va sin mí? ¿les va bien? Gly tenemos un caos es un desastre pero un hermoso desastre en el perro 10 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 8 8 8 9 Gracias por ver el video.